Dime si es verdad ¿Será que te llevo a la lona? Y yo no supe ser así Te estaba buscando Por la calle mirando Esto me está marcando Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta No me gusta No me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta 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 Eso no me gusta